Muy buenas noches, 10 y 5 minutos de inmediato establecemos un contacto telefónico con el gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva, a propósito del asesinato del alcalde del municipio de La Ceiba, Marcos Tulio Carrillo. Buenas noches, gobernador, lo escuchamos. Sí, buenas noches, debo de comunicado al pueblo venezolano de manera oficial el lamentable y el asesinato de nuestro querido alcalde, Marcos Tulio Carrillo, de su 25 años de edad, alcalde del municipio de La Ceiba, y en aproximadamente a las 8 y 20 minutos de la noche, estando frente a su residencia en... Hemos perdido el contacto con el gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva, nos despedimos y ya regresamos con más detalles.